Las respuestas, mira, nadie se movilita de hoy y las películas, sobre todo una película de estas características, creo que es provocadora de origen, creo que no hay más que ver la forma en la que hemos manejado toda la promoción de la misma. Y creo que el asunto de la guerra de baja intensidad o de alta, dependiendo de qué camino vaya tomando, también es algo natural. Me ha pasado con todos los proyectos, pero en realidad creo que lo que más me importa es que cada espectador forme su propio juicio, su propia opinión sobre lo que la película dice, sobre lo que la película cuenta. Creo que hay muchas cosas que van a incomodar, tú mencionaste la película, creo que es que me va a dar incomodidad en un tipo de poderes, creo que la película es bastante justa y democrática, mostrando un universo propio de la ficción, propio del cine, donde no hay ningún personaje que se aderima, no hay ningún héroe de manera abierta. Porque habla, porque habla que no solamente del poder, habla de una sociedad, y habla de un país y de un tiempo. El tiempo es este y el país es ese. Y bueno, ya es un hecho, las redes sociales se han producido un instrumento de promoción valiosísimo para las películas, pero como cualquier otro tema polémico, pues justamente divide, creo que los fenómenos que nos tocó ver, de cómo se comunicaban las redes, de cómo se podían manipular en la elección del 2012 y en otros temas también polémico, pues se sabe que todas las opiniones son igual de respetables, pero cuando hay mano negra, como en algún momento, ya está presente, pero creo que cuando uno se abre y se expone de manera pública, hablar de temas como estos también tienen que tener contemplado, y también tienen que entender, y es como para saber cómo tomar esas cosas, y sobre todo se toman a donde se envían. ¿Y una bendición, apuesta a la red de Boca en Boca, a las redes sociales, a medios digitales y medios independientes para esta campaña que está auténtica de la sociedad para todo en la película? Bueno, mira, yo más que promoverla, yo creo que justamente porque aquí a veces me toca jugar un rol curioso como si yo fuera politólogo o analista, y a veces se me cuestiona más el uso de la realidad del país, sobre diferentes fenómenos políticos, pero mi instrumento es la ficción, y dentro de la ficción, que es la sátima, y más que apelar a promover la película, yo espero que el público tome la iniciativa y hable de la película de la manera que quiera, que guste, pero ojalá, no con campañas sucias, o con campañas negras, pero no hay que insistir, no hay que insistir. En las últimas dos preguntas, una es para la mina en casa, y la otra es para la cortina, sí, por favor. Para la mina en casa, ¿cuál de inspiración ha sido el partido revolucionario institucional y sus dos películas no recientes, que es la ley de Rortes y esta? Dile que la de dónde cortar, el PRD y el PAN ya tiene, o ya le ofrecen algo más a sus posibles personajes, a los que vaya a tener en el futuro inmediato, ante la corrupción que se ve en esto, un caso muy sintético, es Guerrero. No, en general, mi nombre, el PRI no es exactamente la fuente, es la política mexicana, y ahí están desde el partido de la maestra a la política de la maestra, por supuesto. Para el partido, sí, es la esperanza del político de su personaje. En la película, me gustaría saber desde su punto de vista, como actor, como ciudadano, como elector, si esta película podría generar conciencia cívica y política para mirar en las próximas elecciones federales a nuevos partidos como el PES, el Partido Humanista y Moreno. Con sus atenciones, gracias. Yo pienso que la película lo mejor que puedo hacer es divertir en el sentido más amplio, en todo lo duro y lo perdible que es la historia que presenta. No estoy seguro de que tengo un mensaje, porque en esto hay una intención, hay una intención de reflexionar sobre la realidad nacional, desde el punto de vista de un director que escribe historias, y en ese sentido lo mejor que pudiera pasar es que la gente se divierta y la disfruta, porque además de todas las fesis políticas que usted estaba a manejar, ante todo el profesor Gran Sineasta, hay una camícola donde hay historias de los majes que parecen, que sufren o que orquesta intriga. Me parece que se ve lo último, lo mejor que pudiera pasar. Un breve paréntesis, porque va a ocurrir muy pronto, y no quisiera que hubiera susplicaciones más, susplicaciones sobre lo que cual, Alfonso Avera está participando ahora en una serie de los hermanos Wachowski, para Netflix, que se llama C&C, y lo saqué de un llamado y va a tener que regresar a ese llamado, porque creo que están firmando eso. Entonces, en unos 20 minutos nos va a decir algo, y se va a ir, perdón, pero quería hacer una transmisión, pero no. ¿Alguien más? Por acá, de este lado, de este lado, de este cine y de este punto com, pues, mucha gente es ubicada bajo una tendencia política muy marcada. Tienes que en un futuro, esto sea en contra de las películas que han hecho el tema político, que solamente refleja este lado y no se preocupa por otros lados, y, otro punto también, hay muchos actores de televisión en la película, y, para muchos, esto hace que la película sea muy local. ¿Te preocupa que tener actuales son identificados bajo ciertas temáticas de televisión, de telenovelas, de series? ¿Tu película no sea, quizás, bien entendida fuera de México, no tenga la resonancia que pueda tener? Mira, lo más orgulloso me tiene a mí de esta película, y a lo mejor desde carrera completa, es que... Siempre he tratado, y a veces lo he logrado con éxito, pero en esta película en particular, más que ninguna otra, rodearme de los mejores. Un director de cine es como un director de orquesta, no toca ningún instrumento, pero tiene que tener a lo mejor de síntesis. Y en esta película en particular, y sé que hace otro motivo de curiosidad y suspicacia, mi única, mi único criterio para explicar los otros fue su talento, y si le corto, de alguna cosa es el uso de la película, que quedemos ahí. En cuanto a la universalidad de la película, y creo que nada más vamos a hacer una pregunta primero, porque si no, no vamos a tener la oportunidad de preguntar todos. La universalidad de la película es como todas, yo creo que la única forma de alcanzar la universalidad es hablando de lo que conoces, de lo que sabes, de lo que te preocupa. Yo todas las películas las hago como espectador, lo tengo desde que empecé mi carrera, y aún antes, por la oportunidad enorme que tuve de crecer justo en este lugar donde estamos, de pensar en el cine como espectador, y contar historias que nadie me ha contado, y reflexionar a partir de este desdoblamiento como un espectador sobre temas que me preocupan, sobre temas que me interesan. Yo tengo la suerte de pertenecer a una de las generaciones más brillantes del cine mexicano, de los que están Alfonso Parón, Miguel Muertoro, Alejandro González-Ginato, Carlos Carrera, Nacho Ortiz, y muchos otros que no quiero dejar de lado, pero cada uno ha tenido sus preocupaciones, cada uno ha tenido sus intereses para hablar de los temas que le preocupan, y yo de pronto descubrí que había una serie de temas, de realidades, que me estaba tocando ser el testigo, porque no había un testimonio sobre ese momento. Con la ley de nobles, fue como muy claro que el país había pasado en ese momento sobre la peor de sus crisis, en fin, recientes, el país estaba desmoronando, y de pronto dije, no un poco como director, como escritor, pero también como espectador, no va a quedar en ningún testimonio como film y convicción, y entonces de ahí me dije, hay que contarles este momento, y luego los temas, pues me han ido escogiendo a mí. En cuanto a la tendencia de la película, yo creo que están, nada me parecería más siniestro que hacer películas que se pudieran volver propagandísticas, que se pudieran volver procientistas, pero creo que las películas se definen solas, creo que en esta película es no nada más acerca de la relación muy interversa entre el poder político y los medios de comunicación, es una película que habla sobre un sistema político completo, y sobre una sociedad completa. Claro, uno de los principios esenciales de la sátira es ridiculizar, caricaturizar y criticar al poder y los poderosos. Yo no sé si van a hacer más películas, no sé si van a tener esta temática, como se les acorde decir, la temática a veces me ha escogido a mí, en odio a ella, pero el día que López Obrador, si es su inquietud o cualquier otro miembro de la izquierda dé una materia para ello, está presente. Yo creo que si ya veo la película, es una película que es buenísima, con todos, con todos, con la izquierda, con la derecha, con el centro, sin una crítica a la clase política, a los ahora llamados poderes factivos, en una sociedad, entonces, siempre todo cine, perdón, todo cine es político, y no es una afirmación mía, sino que es una realidad, todo cine es ideológico, aún más vívulo, aún más ligero, creo que en la forma en la que tú escoges los temas, la forma en la que los manejas, la forma en la que los te hacemos al público, inherentemente, o sea, creo que puede ser tan tan política y tan cargada de ideología, una película con cantinas, una película con casi si tú fuera, porque hay una decisión deliberada de qué hablar, desde qué óptica hablar, a mí, muchas personas me han criticado, ellas, el presidente de Felipe Calderón, por ello, mucha preocupación de si la imagen que se exporta, que muestra mis películas del país, no ayuda, las palabras de Felipe Calderón, preocupantes de quien viene, que dijo que nos teníamos hecho esa película de la presencia del infierno, éramos malos mexicanos, porque contribuíamos al deterioro del espíritu, y nunca tengo oportunidad de contestarlo, y lo hago hoy entre ustedes, no será la realidad que nos está tocando vivir, y hablando en estos momentos hoy, con lo que está pasando en Guerrero y en otros lugares del país, más preocupante, a una película que de manera satírica habla sobre esos problemas, y ya, para terminar, porque hablo demasiado, no hay gente, yo creo que cualquier espectador del mundo sabe lo que es la conducción, sabe lo que es la manipulación, sabe lo que es el poder, y la película va a resolver sus temas, lo verán de manera diferente, sí, porque la película habla de este país y de este tiempo, pero creo que cualquier espectador del mundo, si esta película le estuviera hablada en italiano, sería la historia del primer ministro Silvio Berlusconi, así que era una, gracias, para que más.